Ignacio Horacena, San Secreto, 2020 y siempre, Estudios Cordillera. Eran las 7, el tanque salía de la oficina, con ganas de llenar el estanque de la benzina. Se mete la mano en el bolsillo, ni un brillo con cual una quina. Levanta la mira y mira un billete y en la esquina, levanta el billete y era de esquina. De lo antiguo, lo guarda y sigue su camino a las 9, comprometido con la comida de su comprometido y sus amigos. De vuelta en la rutina otra vez, horario de oficina, fin de mes. Esto me tiene dao, olvidando el tumbao, aunque estoy derrumbao, voy para cualquier lado, pero ya volveré. De vuelta en la rutina otra vez, horario de oficina, fin de mes. Esto me tiene dao, olvidando el tumbao, aunque estoy derrumbao, voy para cualquier lado, pero ya volveré. Oye, ya son casi las 10, los amigos del tanque están listos pa'l pre, llave y billetera, fernet, comerse el mundo sin saber por qué. Y no sin rumbo otra vez, que hora es, son las 10 con 30. El tanque se escapa de casa, aunque su esposa siempre lo encuentra. Llega a la fiesta, le abren y entra, sabe lo que pasa, por eso anda alerta. Ya, son como las 11, ¿qué hacemos entonces? A la 12 nadie tiene responsa y quizá a la 12 a.m. terminamos todos en concepción. Y así perdemos la noción, cuando ya termina la noche me prendo un blunt. Y solo para acostarme me fumo un bong, dale Ignacio, ábrete ese ron. De vuelta en la rutina otra vez, horario de oficina, fin de mes. Esto me tiene dao, olvidando el tumbao, aunque estoy derrumbao, voy para cualquier lado, pero ya volveré. Todo ya va a cambiar, ya no estaré slow, le pondré de mi flow, volveré a conocerme. Solo en un bar, más lejos del show, ya yo lo deje esto, para el próximo viernes. Estoy desvelao, sin nadie a mi lao.